Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro de nombre Ecce Homo por buena prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser en incontables ocasiones un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la casa de San José. Espero que lo disfrute. Ya estamos de regreso queridos amigos, hoy en este domingo de Pentecostés, hoy hablando precisamente sobre el acontecimiento de Pentecostés. Te recuerdo que tenemos cuentas de Twitter para los tuiteros para usar las redes sociales con un buen fin y comentar durante la semana. La cuenta de Twitter de un servidor, también la cuenta de Twitter del programa y además tenemos un correo electrónico para recibir sus comentarios y sugerencias. Bueno, continuemos hablando de Pentecostés. Los dones del Espíritu Santo, Padre Daniel. Hay algunas comunidades en las que a alguien le gusta lucirse y decir, yo ya tengo tres o cuatro dones y yo te puedo adivinar cosas. Ahí hay un error de apreciación. Sí, ya San Pablo en la carta a Luis Corintios hablaba de eso, de cómo la comunidad discutía por liderazgos, que si soy de Pedro, de Apolo, de Pablo y dices, todos somos de Cristo y Cristo es de todos. Y también sucede lo mismo por los dones, que algunos tenían todo el don, que el que tenía tal don era más importante, que tal era más importante. Por eso ese capítulo 13 que se usa muchas veces en las bodas, es muy claro cuando dice, si yo no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo amor, de nada me sirve. Pero no se refiere al amor nuestro, sino al amor de Dios. Si yo no tengo a Dios, nada soy. Así es, nada soy. Porque Dios es amor. Por eso dice, voy a presentar el más excelente de los dones. Recuerdo mucho que cuando acompañé a las hermanas de la Ruega de Belén, algún tiempo, y no iba a celebrar, yo iba a ayudar junto con los chicos. Había alguien que creía que tenía muchos dones, y que incluso hasta de sanar a los enfermos, estas prolongaciones de los dones, como les llaman. Y yo le decía, bueno, pero si no tienes amor, es que estoy aquí. Le dije, pero en tu casa no. O sea, cuántas veces, fuera de nuestra casa, aplaudimos, nos gozamos, nos alegramos, estamos muy contentos. Y en la casa no hay amor, hay amargura, hay caras, hay enojos, hay fastidios, hay retobos. Y yo les digo, hay monstruos, porque les pides algo y contestan. Uy, eso ya le va a haber llegado a muchos, a alguno que otro de nuestro público. Qué bueno. No lo sé. Vamos a revisar, vamos a recordar cuáles son los siete dones del Espíritu Santo. Hicimos esta investigación rápida para usted. Y luego seguimos comentando. Esto que el Espíritu de Dios da, a quien Él quiere, pero no se lo da para que crezca y sea una gran persona y para que ya se sienta un privilegiado. No. Se los da para el bien de la comunidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? La vida moral de los cristianos está sostenida por los siete dones del Espíritu Santo. La interpretación unánime de los padres y la enseñanza de la Iglesia establece que son siete. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El don de sabiduría permite comprender la maravilla insondable de Dios e impulsa a buscarle sobre todas las cosas y en las actividades cotidianas. El don de inteligencia permite descubrir con mayor claridad las riquezas de la fe. El don de consejo señala los caminos de la santidad, el deseo de Dios para la vida diaria y anima a buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. El don de fortaleza alienta continuamente y ayuda a superar las dificultades en el camino hacia Dios. El don de ciencia orienta a juzgar con rectitud las cosas creadas y a mantener el corazón en Dios. El don de piedad mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. El don de temor de Dios induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación y a evitar todo mal que pueda ofender a Dios. Estos siete dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Nuestro amable público ha de estarse preguntando, Padre Daniel, ¿cómo tener un don? ¿O cómo usar un don? ¿O cómo saber si algo que uno tiene es un don del Espíritu Santo? Jesús mismo nos lo dice en la cruz, entrega a su Espíritu. Y la misma noche de la resurrección, dice San Juan, vino a los suyos. Le saluda con el saludo judío, Shalom. Se llenaron de alegría. Sopla sobre ellos y les dio el poder del Espíritu Santo. Siempre nos está dando el Espíritu Santo. Este acto formal descrito por el Evangelio de Lucas, ese pentecostés que después va a ocurrir en otro momento con Pedro cuando no quiere comer las cosas impuras y le dice, en una visión dramática, con un mantel, come lo que hay. No, no puedo. Todo lo que yo he creado no está impuro. Come. Antes Pedro solamente se ocupaba de los judíos y ahora se va a abrir a los gentiles y a los paganos. Creo que hay tres signos ineludibles y que el Papa Francisco los insiste mucho. La alegría. Ajá. La alegría. La alegría. La fe. Es una fe que viene de Dios para llevarnos a Dios y es una alegría que viene de Dios y que nos lleva a Dios. Y el tercero, el servicio. Porque nadie que no conozca a Jesucristo no podría no amarlo, no seguirlo y no servirlo. Por eso ahí nos va muy bien toda la experiencia de Pablo con el Espíritu Santo, enamorarnos de la persona de Jesús. Enamorarnos de Jesús porque algunos confundimos el oficio o el servicio con la persona. Hay gente que está enamorada de lo que hace por Jesús. Ve a dar una plática al Espíritu. Ay, sí, claro. Ve a esto. Ve a lo que hace. Sí, claro. Pero tu relación personalísima con Jesús. Ajá. ¿Cómo está? ¿Dónde está? O sea, si yo, sacerdote, con mucha facilidad dejo la misa y mando un ministro, que soy un funcionario. Ajá. Tengo una función, no tengo una relación personalísima de amor con el Señor porque mi cita es con Él y la comunidad. No es un contrato de servicios, es un encuentro de amor. Un ministro extraordinario de la comunión que tiene a su cargo enfermos y tiene a su cargo el servicio litúrgico, se le muere a alguien y le pide que por favor le rece el novenario, y porque va a rezar el novenario, piensa que la religión es una función y ha perdido su relación personalísima de amor con Jesús. Esa es la gran obra del Espíritu Santo. Nos hace decir Abba y nos hace proclamar a Jesús Señor de nuestra vida y de nuestra existencia. Hoy en la celebración de la Santa Misa se cantará el Veni Creator, Ven Espíritu Creador. Sí, sí podemos hoy pedirle al Espíritu Santo, ¿qué? Que nos dé dones o que nos ayude a dar frutos. Todo. El Espíritu Santo lo puede todo. Lo puede todo. Es el responsable en la iglesia. Es el responsable de nuestro actuar. Y a veces a pesar de nosotros, tú me decías, da lo mejor del Espíritu Santo en ti. Pues ya lo hizo desde pequeño con el bautismo que lo ha consumado en la vocación sacerdotal. Soy una obra del Espíritu Santo a pesar de mí. Y luchó por ser lo mejor que Dios quiere. Finalmente, Padre Daniel, ¿cómo vivir mejor este día de hoy? Porque este día es muy significativo. Este día nace la iglesia, este día el Espíritu Santo da dones. ¿Cómo vivirlo? Dándonos. Ah. Dándonos. Dándonos a los demás. No dando cosas, dándonos a los demás. Dándonos con amor, con paciencia al prójimo, al hermano, a todos. En una sociedad tan convulsa, una sociedad tan confusa, una sociedad tan desgarrada, el amor lo vence todo. Nunca el mal ha vencido al bien, solo que es más lento. Nunca el mal ha vencido al bien, solo que es más lento el bien. Así es. Muchas gracias, Padre Daniel. A todos. Que Dios los bendiga. Feliz día de Pentecostés. Y recuerden, un buen católico, un buen cristiano, todos los días es Pentecostés. Hay que invitar e invocar al Espíritu Santo. Sí. Y claro, buscar sus dones, pero como decía el Padre Daniel, dar frutos también. O sea, darnos nosotros. Si nos damos nosotros, ¿cuál será la consecuencia? Los frutos. Y a cada fruto del Espíritu Santo se le contrapone un vicio. Vamos a revisar enseguida cuáles son los frutos del Espíritu Santo para ver cómo podemos darnos. ¿Cómo podemos darnos? Gracias.